La conferencia de prensa fue en El Sonte, la emblemática playa que adoptó el Bitcoin antes de que se convirtiera en moneda de curso legal. Para la ministra de Economía, este ha sido el resultado de la criptomoneda en un año. Más de 70, para ser más precisa, 62 empresas del sector fintech, del sector de criptomonedas, hoy está establecido en el país gracias a esta medida que se ha tomado. Para turismo, el impacto ha sido mayor, según la ministra Morena Valdés. Nosotros estamos trabajando con más de 400 empresas a nivel nacional que ya aceptan el uso de la manera de Bitcoin con diferentes wallets. Y además de eso, también estamos fomentando el turismo, no solo en esta zona del Sonte, sino que en otras zonas, tanto de la zona franja costero marina como de otros destinos turísticos. Pero sí les puedo asegurar que tenemos un aumento en ingresos de ventas en toda la cadena de valor del sector turístico. Quienes adoptaron la criptomoneda en esta playa creen que la situación cambió para bien en la comunidad. Es mucho más fácil, no necesito ir por el banco, poder abrir todo mi teléfono, poder recibir las remesas de mi familia en Los Ángeles. Con respecto al valor del Bitcoin, se espera que en lo que resta del año se pueda analizar si tendrá un alza como la experimentada antes de la pandemia. Ricardo González, Telenoticias 21.